Un total de 140 migrantes, en su mayoría centroamericanos, entre ellos cuatro menores, fueron rescatados en una vivienda de Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde se encontraban hacinados en cuartos de madera. Los migrantes proceden en su mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Raúl Ávila, informó que el reporte llegó a la Fiscalía General de la República después de recibir una alerta de la Embajada de Guatemala sobre la privación ilegal de la libertad de personas originarias de ese país. Hay hombres, mujeres, un menor de edad, son 140 migrantes que se están rescatando de diferentes nacionalidades. Estamos haciendo ahorita, recabando datos para poder precisar de qué nacionalidad son, qué edad tienen. Además, la Fiscalía General de la República alertó a las autoridades locales, quienes también recibieron una llamada de emergencia al 911, en la que pedían ayuda para rescatar a personas que estaban encerradas en dos cuartos. Hay un trabajo constante en esta frontera de Ciudad Juárez con el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Guardia Nacional, con las instancias de los tres niveles de gobierno de manera coordinada para llegar a hacer los rescates humanitarios de estas personas que lamentablemente no le importan a la gente que se dedica al contrabando del total de migrantes rescatados, 123 fueron entregados al Instituto Nacional de Migración para definir su estancia legal en México, cuatro menores fueron remitidos al Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia y 13 personas al Grupo Beta, toda vez que comprobaron su estancia legal en el país. Según reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un promedio de 54 migrantes son secuestrados en México cada día, a quienes grupos delincuenciales los retienen en la noche, cuando no hay testigos.